Hola a todos y a todos. Quiero en primer lugar saludarles, decirles, confesarles que este es uno de los lugares, de mis lugares favoritos en la ciudad, es el vivero municipal, el vivero del Ayuntamiento de Mérida, donde decenas de mujeres trabajan aquí todos los días desde muy temprano para poder darle mantenimiento, sembrar, regar y cuidar mucho de lo que aquí hay. Aquí hay más de 43 mil plantas, árboles y también pues muchas de ellas que están a lo largo y ancho de toda nuestra ciudad de Mérida. Es un verdadero oasis dentro de Mérida y nos sentimos muy orgullosos de ver que son manos femeninas las que hacen que Mérida se vea colorida y llena de belleza. Estas cosas son las que nos hacen tener la ciudad que tenemos todos los días y pues felicidades a ustedes porque son las arquitectas de la belleza de Mérida. Es un trabajo extraordinario, destacado. Les cuentan con su alcalde, lo saben. ¡Esas mujeres del vivero! ¡Esas! ¡Esas! ¡Esas mujeres del vivero! ¡Esas mujeres del vivero! ¡Esas mujeres del vivero!